¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Andy y hoy te nos encontramos en un nuevo truco para tener la mitad del torso invisible y los brazos invisibles en GTA V Online Y antes de iniciar con este truco quería decirle que espero que puedas dejarme un like y suscribirte para más contenido diario de GTA V Online Y que también puedas activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver todos los trucos que suba este canal Y si llegamos a la cantidad de 250 likes voy a fortear una cuenta chetada así que pues nada espero que tenga mucha fuerte y que lleguemos a la cantidad de likes Y pues nada el truco es muy sencillo lo único que tenemos que hacer es venirnos a un yate no importa si es de nuestro amigo o el yate es de nosotros Apenas nos encontremos en el yate presionamos el menú de interacción tenemos que irnos a seguro de ser tenemos que irnos a gestión estilo Y tenemos que colocarnos en la primera vestimenta que es la vestimenta del fundador como pueden estar viendo es esta Y nos tenemos que venir a la zona en donde se encuentra el jacuzzi del yate ok Apenas estemos aquí nos tenemos que meter dentro del yate perdón dentro del jacuzzi y tenemos que sacar un C4 y pegarlo como pueden estar viendo en el video ok Apenas pegamos el C4 aquí tenemos que salirnos afuera del jacuzzi y colocarnos en la misma posición que están viendo en el video Nos vamos a menú de interacción tenemos que irnos a seguro de ser tenemos que retirarnos volver a presionar menú de interacción Volvernos a unir a seguro de ser y apenas hagamos esto rápidamente tenemos que explotar el C4 vale Es un truco muy sencillo si vemos que reaparecemos con lo que viene a ser el traje para meternos al jacuzzi Es decir con la ropa de baño quiere decir que el truco nos ha funcionado y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es dirigirnos a una tienda de ropa Nos vamos a partes superiores y apenas estemos aquí nos tenemos que ir al conjunto número 39 que son los chalecos pesados o agolchonados ok Nos metemos a estos chalecos y nos compramos el primero que es el chaleco táctico pesado negro Y después de esto nos vamos al conjunto número 13 y apenas estemos aquí lo que tenemos que hacer es colocarnos la primera opción que es sin prenda superior Y como pueden ver automáticamente se nos va a colocar la mitad del torso y los brazos invisible Es un pedazo de trucazo se ve muy pero que muy guapo Así que pues nada yo espero que puedas dejarme un like y que lleguemos a la meta de esos 250 likes por este pedazo de trucazo Y pues nada espero que me hayas entendido lo que tenemos que hacer Si no lo entendiste me lo dejas en los comentarios Y yo te recibo cualquier duda que tengas Yo soy Andy o Ghost o Mequilimarme Nos estamos viendo en un próximo video que tengas un bonito resto del día Bye Adiós ¡Gracias!